Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la décima novena semana del tiempo ordinario Viernes de la décima novena semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19 versículo 3 al 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos sino una sola cosa Así pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Pero ellos replicaron Entonces ¿Por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó Por la dureza de su corazón Moisés les permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra Comete adulterio Y el que se case con la divorciada también comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse Pero Jesús les dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio Otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que puede comprenderlo Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Aquí Jesús ya se va poniendo en dirección hacia Jerusalén Al abandonar Galilea Y aquí por medio de una interrogativa por parte de los fariseos El tema del divorcio se nos presenta Un tema que en todas las culturas del mundo En todas las culturas en la historia de diferentes comunidades Sale, ¿no? Cómo se organiza una sociedad en cuestión de matrimonios Y la cuestión del divorcio Cómo deshacer esa unión, ¿no? Y este es un tema pues que se debatía mucho Aún dentro de la comunidad judía del tiempo de Jesús Había dos escuelas En la cual una que se apoyaba en las opiniones de el famoso Gilel Un rabino Que promovía la aceptación del divorcio de una forma muy amplia Que prácticamente el hombre podía divorciarse a la mujer Si la mujer le quemaba la comida, ¿no? Y después había otra escuela Otra forma de pensar En torno al divorcio Por el famoso rabino Shammai Que decía de que No, de que el divorcio solamente era algo Excepcional en casos muy limitados, ¿no? Así que había estas dos opiniones Opiniones en el tiempo de Jesús De Gilel y de Shammai Y la pregunta de los fariseos Quizás busca poner a Jesús en una escuela o la otra La de Gilel o la de Shammai Y Jesús dice Ninguna Y Jesús se va al principio Del porqué del matrimonio Dentro del pueblo de Israel Así que viene la pregunta ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa Por cualquier motivo? En cierta manera la pregunta refleja El cuestionar de la escuela de Gilel Que decía de por cualquier motivo Por cualquier causa El hombre puede divorciarse de su mujer Y en la comunidad judía Era siempre, siempre el hombre Quien iniciaba el proceso del divorcio La mujer no tenía el derecho De iniciar un divorcio En la ley romana En la cual el evangelio de Marcos Refleja este trasfondo Pone el tema este del divorcio Según la ley romana Donde el hombre como la mujer Pueden iniciar el proceso del matrimonio Pero en la comunidad judía Solamente el hombre tenía el derecho De dar el divorcio O sea, de iniciar la separación Del matrimonio Así que Jesús Se da cuenta de que lo quieren poner O en la escuela de Gilel O en la escuela del Shammai Y Jesús dice No han leído que el creador Desde un principio Los hizo hombre y mujer Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre Y a su madre para unirse A su mujer Y serán los dos una sola cosa Así que Jesús se va al principio De la creación Donde tenemos en el libro de Génesis El porqué El porqué de la unión del hombre y la mujer De que no simplemente es un instinto humano De que no simplemente es una necesidad humana Sino que es una voluntad de Dios Y aún hoy en día Dentro de la iglesia católica Vemos el matrimonio No como un deseo No como un derecho Del hombre y la mujer Sino como un llamado ¿No? Un llamado Por eso Cuando una pareja viene A pedir el sacramento Del matrimonio Se les comparte Esta reflexión De que El deseo de unir sus vidas No simplemente es un deseo humano Ni tampoco simplemente Porque nos queremos Y porque nos amamos Desde la perspectiva de la iglesia El matrimonio Es un llamado Que Dios le hace a la pareja De unir sus vidas Y aquel que los llama Es aquel que los ha creado Por eso El divorcio Aún hoy en día Pues este Dentro de la iglesia católica Lo vemos como algo Que debe de ser Algo excepcional ¿No? Tenemos el procedimiento De las anulaciones Del matrimonio Pero esto exige Un proceso de discernimiento Un proceso de De ver claramente Si en realidad Este una En una pareja Existió la voluntad libre La entrada libre A este sacramento El discernimiento Libre de que Fue por vocación O Que entraron al matrimonio No fue simplemente Por un deseo humano Un deseo Personal O quizás Al estar forzado A entrar a un matrimonio ¿No? En el cual hay una diversidad De posibilidades El por cual una pareja Se casa ¿No? Así que Jesús Al contestar esta pregunta A los fariseos Los remonta Al origen De la creación Y dice que El matrimonio Es un llamado De Dios Y que por tanto Lo que Dios Ha unido No lo puede separar Nadie ¿No? Lo cual nos Nos lleva A la cuestión ¿No? De que ¿Cómo es que Una pareja Desea Llevar a cabo Esta unión Matrimonial? ¿No? Simplemente porque Lo desean Simplemente porque Lo quieren Simplemente porque Se aman No Desde el punto De vista divino Del punto de vista De Dios Y de la iglesia Hoy en día Es de que No basta Simplemente decir Porque nos queremos Porque nos amamos Vamos a juntarnos Vamos a crear Una familia Por encima Del deseo humano Tiene que estar La voluntad El llamado De Dios Es así como Hablamos de la vocación Tanto religiosa Para mujeres y hombres Como también Del sacerdocio Como una vocación Y aquel que llama Aquel que nos Dice Te propongo Esta forma de vida Para tu bien Para tu salvación Para tu santificación ¿No? Y que por tanto Tiene que haber aquí Un discernimiento Del que es Lo que nos mueve Para ir en busca Para pedir El sacramento Del matrimonio O digamos Un sacerdocio O una vocación Religiosa Tiene que haber Esta convicción De que no simplemente Es mi deseo Sino que es Estoy respondiendo A un llamado Previo que Dios Me ha hecho O que Dios Les ha hecho A una pareja Y es como Desde el punto De vista católico Es como Interpretamos Y entendemos La vocación Al matrimonio Y después Y después de que Jesús Da esta respuesta Remontándolos Al principio De la creación Entonces No satisfechos Le contestan A Jesús Entonces ¿Por qué ordenó Moisés Que el esposo Le diera a la mujer Un acta de separación Cuando se divorcia De ella? Y Jesús Otra vez Regresando A lo que ya ha dicho Al principio Y aquí Nos remonta Al principio De la creación Dice Por la dureza De su corazón Moisés Les permitió Divorciarse De sus esposas Pero al principio No fue así Pero al principio O sea Al principio De la creación Y yo les declaro Que quienquiera Que se divorcie De su esposa Salvo al Al caso De que Vivan En unión legítima Solamente Mateo pone Esta Excepción En Marcos No encontramos Esta excepción Marcos Es mucho más Estricto Este En la cuestión Del divorcio Que aquí Mateo Que pone Una excepción Y se casa Con otra Cometa Adulterio Y parece Que esta respuesta De Jesús Causó una reacción Fuerte En sus discípulos Porque entonces Algunos de sus discípulos Le dijeron A Jesús Si esa es La situación Del hombre Con respecto A su mujer No conviene Casarse Si no puedo Divorciarme Si no puedo Deshacerme De mi mujer Por cualquier causa Por cualquier motivo Entonces No vale la pena Meterse Meter las manos Al fuego En el matrimonio Porque entonces Ya estoy Amarrado Estoy Sin opciones Y Jesús Después da esta respuesta Que es algo Único Y singular Aún dentro De la comunidad Judía Cuando dice No todos Comprenden Esta enseñanza Sino solo Aquellos a quienes Se les ha Concedido Pues hay hombres Que desde Su nacimiento Son incapaces Para el matrimonio Aquí está hablando Quizás De los homosexuales Hombres y mujeres Que no se sienten Llamados A la procreación Por su atracción Al mismo sexo Y después Menciona a otros A los que han sido Mutilados por los hombres A los castrados A los eunucos Aquellos que trabajan Por ejemplo En las cortes Monárquicas Pero que los reyes Para asegurar De que Sus hombres De confianza Dentro de su corte No se metieran Con sus mujeres Pues entonces Los castraban Para poder trabajar Dentro de la corte Del rey Y vivir En los espacios Del rey Para asegurar De que Ninguno de ellos Se metieran Con sus mujeres Pero después Jesús dice Hay otros Que han renunciado Al matrimonio Por el reino De los cielos Esto es Único y singular Lo que Jesús Aquí nos presenta Porque En la comunidad judía En la comunidad judía Aquel entonces Y aún hoy en día No era muy aceptable El celibato Se vio En algunos grupos Dentro de la comunidad judía Por ejemplo En los asenios Que renunciaban Al matrimonio Temporalmente O Aceptaban Asumían el celibato Pero temporalmente No No permanentemente Se cree que En las comunidades De Qumran Que quizás Fueron formadas Por estos grupos De esenios Que eran extremistas Que se habían separado Del resto De la comunidad judía Porque veían A la comunidad judía En los pueblos Y ciudades Que ya muy corruptas Y entonces Ellos Se separaron Y vivían De una forma Muy rígida Se cree que Juan el Bautista Quizás salió De una de estas Comunidades De los esenios Y en ellos Si Si se Vivía El celibato O renuncia A la procreación Pero temporalmente No permanentemente Así Que Jesús Lo que Jesús dice aquí Es algo muy singular Y que por eso Quizás añade En esas últimas palabras Cuando dice Que lo comprenda Aquel Que pueda Comprenderlo Que solamente Por Movidos Por la atracción Por el llamado De Dios Dentro del reino Que Dios Ha inaugurado En Jesucristo Que entonces Esta renuncia A la familia La procreación Entonces Es posible En aquellos Hombres y mujeres Que deciden Entregarse Al proyecto Del reino Como un llamado Y esto es Muy importante Que es un llamado Un discernimiento Que aquel que nos llama Es Dios Y que nos propone Esta forma de vida Para nuestro bien Para nuestra salvación Para nuestra plenitud De vida Y que por tanto Solamente aquel Que nos da Este llamado Esta vocación Nos puede proveer La gracia necesaria Para que este llamado Esta vocación Sea fructífera Pues igualmente Del matrimonio Se puede Se tiene que decir Eso De que No simplemente Es un privilegio O un derecho O porque la pareja Se quiere y se ama De que entonces El matrimonio Se puede llevar a cabo No Por encima Tiene que estar El discernimiento De que Es Dios El Dios Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene Es este mismo Dios Quien nos llama Por esta vocación Del matrimonio Para nuestro bien Para nuestra salvación Para nuestra Santificación Y que por tanto Si es Dios Que nos ha llamado Entonces Esta unión No puede ser Desecha No puede ser Dañada Por ningún motivo Por ninguna causa Del hombre Mi nombre es Padre Tony Díaz Mi señor claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com